No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cosimos en la izquierda, me retoré Hay aquí, me aporté Tú laica, me retició Y papá pedo' mío lóng que el coco es O fono a fan que es hasta ser chocos Te me aves que mi manco Sin la cola y no piñe Sin la cola y no piñe Te lo manco en casa y no pina mola Te lo pongo que va a kirpínate que no hay Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya